¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Contrarreloj. Qué bueno que se queda con nosotros después de la tercera emisión, porque hoy hay un programa, hoy hay información muy relevante, tanto internacional como nacional y, por supuesto, también local, que estaremos platicando en un momento más aquí en Contrarreloj. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a mi estimada América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, que se ha quedado con nosotros esta noche para desvelarse, para analizar la información, los temas que han movido la historia justamente de nuestro país y de noticias que, aunque se generan en otros países, impactan, por supuesto, a nuestro México, mi querido Víctor. Así es, impactan a nuestro país y, por supuesto, pasadas unas cuantas horas, y me atrevo a decir a menos de 24 horas, estamos, pues, en una, en un revoltijo de información y, perdónenme la expresión, porque ayer, ayer fue un martes, el súper martes, y con eso vamos a iniciar este, esta noche en Contrarreloj. Ah, bueno, si usted, antes de ello, si usted se está preguntando dónde está Pepe Váez y dónde está Miguel Puértolas, bueno, el efecto de la medicina geriátrica, diría, este, Pepe Váez, les está haciendo efecto. Esperemos se despabilen y ahorita se puedan conectar. No lo creo. No, ¿verdad? Ya es muy tarde para que se levanten, pero... Si no se despertaron temporal, digo, o sea, si ya les dio el efecto, ya no hay manera. Ya no hay manera, pero bueno, si hubiese alguna situación, aquí los vamos a estar esperando a Miguel Puértolas y a Miguel y a mi estimado Pepe Váez en un momento más. Si no, aquí América y un servidor estaremos platicando justamente de estos temas que en cuestión de horas, como bien lo mencionabas, América, han cambiado, pues, la percepción del mundo, los mercados, ha cambiado también las visiones que se esperaban para el Estados Unidos, y es que, como les decía, ayer martes, fue el supermártes para los norteamericanos, pero también fue el supermártes para los mexicanos. Y vámonos en orden, empecemos con los Estados Unidos. Ayer, 5 de noviembre, fue la elección para presidente de la República, o en este caso también podría haber sido la presidente de la República, entre Donald Trump y Kamala Harris, en lo que parecía, o de acuerdo a los pronósticos, iba a ser un cierre de fotografía, a la mera hora no fue cierre de fotografía. Así es. Fue un cierre avasallante por parte de Donald Trump, todos creían que iban a quedar empatados y que se iban a decidir en los... Empate técnico, en fin. Empate técnico, que se iban a decidir con los abogados, que si los estados bisagra, etc., pero no sucedió de esa manera, América. No sucedió desafortunadamente. Fíjate que hace varias semanas atrás, en este mismo programa, cuando John Biden se bajaba de la contienda y subía Kamala Harris, yo fui de las que dije, no, no le va a alcanzar. Y recuerdo que en aquel entonces, Miguel Puerto, las Pepe Baez, como que no me vieron bien, así como de, híjole, de las mujeres atacan a las mujeres. Yo dije, no, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar con Donald Trump. Bueno, si usted quiere ganarse una apuesta, pregúntele a América Ortiz. Después, fíjate que con el paso del tiempo y con las tendencias, con las encuestas, que una vez más se confirma la encuesta verdadera y la real es la que se da el día de las votaciones, porque lo mismo pasa en nuestro país, nos basamos en encuestas y resulta que nada más son mera referencia, porque al final la historia puede ser diferente, pues lo mismo se confirma en Estados Unidos. Después de ver tantas encuestas, llegué a pensar que puede que sí cerraran así, muy, muy, o fuera muy cerrada la competencia. Pues es que, como ya lo dices, las encuestas eso decían. Marcaban incluso una cercanía muy, así muy cerrada. Y resulta que, bueno, pues al final no, al final estamos dándonos cuenta de que este proceso electoral pues deja a Donald Trump como el virtual presidente de Estados Unidos, 295 votos contra 226 de Kamala Harris y que ya queda muy lejos. Creo que entiendo todavía hay dos estados que están así como en la indecisión, aunque tienden a estar a favor de Donald Trump, pero lo cierto es que ya no hay manera. Sí, aunque esos dos estados tuvieran voto a favor de Kamala Harris, ya no lo alcanzaría, como dicen por ahí, ya no lo alcanzan Donald Trump, pues por eso tuvo una victoria avasallante e incluso por encima de lo que obtuvo la primera vez que se convirtió en... Exacto, rompió récord. Rompió récord. En aquella ocasión, si mal no recuerdo, fueron 276, 70 y algo. Estuvo un poquito más cerrada cuando ganó en aquella ocasión. Y bueno, en esta segunda vuelta, por así decirlo, de Donald Trump a la presidencia... Su segundo aire. Su segundo aire. Porque aparte es el presidente con más años que está ocupando este cargo. 78 años y 220 días, de acuerdo a lo que han dado a conocer expertos allá en los Estados Unidos, en comparación a Joe Biden, que Joe Biden también tiene 78 años, pero él tiene 78 años y un par de días de haberlos cumplido. Entonces, quien es más viejo, quien es más longevo en este momento es Donald Trump, que está a menos de un mes, dos meses de cumplir los 79 años. Y que se convierte entonces, además del presidente más longevo, se convierte en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y que sería también el primero que repite, entiendo yo, después de un periodo de receso, o sea, no de continuidad, sería el primero que también está ocupando justamente este cargo. Son datos interesantes que vale la pena destacar. Pero a mí me gustaría que entonces habláramos de los efectos que genera en nuestro país el triunfo de Donald Trump. Y antes de empezar en los efectos, es lo que dijo antes. Sí, las amenazas previas. Las amenazas que dio Donald Trump y una amenaza muy seria, el de los aranceles. Así es, relacionado con los migrantes. Si no controla México precisamente el tema de los migrantes, entonces nos vamos aranceles al 100%. Primero 25%. Si no hacen caso, 50%. Siguen sin hacer caso, 75%. Y ya si de plano no entienden, el 100% de los aranceles prácticamente fue la amenaza de Donald Trump. Y es un tema, la migración como tal, un tema que México no ha controlado. En la historia misma, toda la vida ha existido migración hacia Estados Unidos en últimas fechas. Y creo que en el primer periodo de Donald Trump, con mayores complicaciones por redadas, que también hay una amenaza en ese sentido, redadas masivas. Que mira, ahí sí estoy un tanto escéptico en que lo pueda llegar a hacer. Porque recordemos que la vez pasada lo mismo dijo. Sí, sí cumplió con el programa DACA de sacar a muchos migrantes de los Estados Unidos. Sí, sí lo cumplió. Pero también dijo, vamos a hacer redadas y los vamos a sacar. Y prácticamente, aunque nos quedemos con un norteamericano, pero con uno nos quedamos, no pasa nada. A la mera hora, no fue de esa manera. Más bien, creo yo que lo que sí va a cumplir Donald Trump es en este levantamiento de muros, en ser mucho más estricto. Vaya, él mismo lo ha dicho, quédese en México en lo que le resolvemos su situación acá en los Estados Unidos. Así es. Y va a dejar el problema que ya existe, tampoco hay que decirlo, no hay que negarlo, mejor dicho. Es un problema que tenemos en nuestro país. Claro. Hay cientos de migrantes varados en la frontera, en Tijuana, en toda esa parte fronteriza, de haitianos, de salvadoreños, de... Sí, no solo mexicanos. Incluso hasta mexicanos, pero hablando de los que vienen de otros países de Sudamérica, que están ahí varados, que incluso ya están haciendo comunidad ahí, el gobierno ya está pensando en darles educación, en darles trabajo. Sí, porque al final de cuentas están ahí, de paso, están ahí quietos en lo que los Estados Unidos a cuentagotas resuelve sus problemas. Sí, y es un tema que tiene muchos años, que no es de una administración actual ni la pasada, que tiene muchísimos años y que ningún gobierno mexicano ha podido controlar y que, como bien comentas, por el contrario, están buscando cómo sí apoyarlos mejor en el afán de los derechos humanos, que también hoy toma mucho realce en nuestro país. Pero sí, ciertamente el tema de la migración podría ser la clave de la relación, una parte de la clave de la relación con Estados Unidos. Y coincido contigo muchas veces, y lo dicen algunos expertos, Donald Trump es de estas personas que hablan mucho y actúan poco. A comparación de Kamala Harris. Ayer hablando justamente con Jaime Méndez, que le mandamos un fuerte abrazo hasta Seattle, platicamos ayer con él, y él mismo nos decía, la visión de los latinos en Estados Unidos es que Kamala Harris, si es de esas personas que son políticos y que al ser políticos cumplen con ciertos, o sea, si lo voy a decir es porque lo voy a cumplir o al menos puedo tener un bajo perfil y de repente doy el golpe, por así decirlo. Y Donald Trump, no, Donald Trump es más relajado, es más empresario, es más hablador, valga la, y disculpe usted la expresión, es más hablador, Donald Trump, que a la hora de la hora, pues dice, bueno, les voy a dar chance. Se puede sentar a negociar. Sí, sí, digo, entre comillas, porque también hay que decirlo, el señor también se caracteriza por de repente ser un tanto déspota, es un prepotente al final del día, ¿no? Sí, 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 pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué ocurre, qué fue lo que ocurrió entonces como para que Kamala Harris no llegara a la presidencia de México? Se hablaba mucho de que la figura de una mujer hacía falta ya en el poder en Estados Unidos y que el voto de las mujeres sería importante en este proceso electoral de las mujeres latinas que ya pueden ejercer su voto, que daría incluso la diferencia. ¿Por qué al final del día esto no ocurrió? ¿Por qué al final del día hubo quien decía sí voy a votar por Kamala y a la menor hora no se decidió? Porque el número de votantes no disminuyó, se sigue manteniendo un número, un porcentaje alto de votantes con respecto a su padrón electoral, vamos, pero a la menor hora como que cambiaron de opinión en el último minuto y las mujeres parecieran no apoyaron a las mujeres, o a la mujer en este caso. Creo que, digo, todavía no han salido esos resultados, Ame, de los votos ciudadanos, llamémosle de alguna forma. Recordemos que Estados Unidos tiene un modelo de votación muy diferente al que estamos acostumbrados aquí en México, si la gente sale a votar, si incluso hasta la gente sale a votar con anticipación, hay el voto anticipado. Sí, por correo. Por correo y demás. Digital y en fin. Pero prácticamente esos votos no tienen el valor, o sea, sí, te escuchamos, ahora sí que te escuchamos a quién quieres detener de presidente, pero al final de cuentas quien va a decidir es el colegio electoral. Y este colegio electoral está compuesto de una cantidad específica de, llamémosle como diputados, llamémosle como representantes. De la sociedad. De la sociedad y dependiendo del tamaño del Estado y la cantidad de población, es la cantidad de... De votos, de puntos, en este caso. Más bien, de representantes. Ah, bueno, representantes que generan puntos. Cada representante vota a favor de alguno de los candidatos y obviamente va a ganar el Estado. Si, por ejemplo, en un Estado son seis representantes y cuatro votan a favor de Donald Trump y dos a favor de Kamala Harris, en automático ese Estado emite el voto para Donald Trump. Es decir, no se cuantifica por unidad, sino más bien por simpleza, sino más bien es por unidad, exactamente por la cantidad de Estados. Por eso es que hablaban de los Estados bisagra, que había Estados de Estados Unidos que cada elección pues tienden a cambiar a tendencia. Hay otros que ya están, que ya son demócratas, hay otros que son republicanos y de esos no los han cambiado a lo largo de la historia. Pero hay otros que sí tienden a cambiar y es ahí donde hace la diferencia. Habría la esperanza para Kamala Harris, que situación no ocurrió. Hay otros temas que también creo que serán importantes dentro de la relación que tendrá el gobierno de México, evidentemente con la presidenta Claudia Sheinbaum y el futuro presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, que tendrá que ser el tema de la seguridad. Indiscutiblemente ha sido siempre un tema que se queda en la agenda de los presidentes de ambas repúblicas, de ambos países, y la seguridad en este año creo que será la diferencia, pero incluso el tema ya más específico del narcotráfico. Que ahí también hay que decirlo y tocas muy bien el tema, América. En el caso de Donald Trump, él está buscando clasificar al narcotráfico como terrorismo. Así es. Entonces, si Donald Trump clasifica o logra clasificar, porque hay que decirlo, y lo decíamos antes de entrar al aire aquí detrás de cámaras, lo mismo que está pasando en México o va a pasar en Estados Unidos, va a tener mayoría, mayoría, mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, allá le dicen Cámara de Representantes, va a tener mayoría absoluta este Donald Trump, los números le favorecieron enormemente en todos los sentidos. Entonces, si Donald Trump, como en México, quiere mandar una ley, quiere proponer algo, es muy probable que todo el Senado, o en este caso la mayoría de los senadores y la mayoría de los representantes, Cámara de Representantes, vote a favor de su iniciativa. ¿En qué voy? Si Donald Trump se acuerda de esa promesa de querer clasificar el narcotráfico como terrorismo. Que se va a acordar. Que seguramente se va a acordar. Entonces, estaríamos hablando de que le va a exigir a México a actuar, porque para ellos es terrorismo. Ya no va a ser narcotráfico, va a ser terrorismo. Y yo me pondría a temblar si estuviera en los zapatos de Genaro García Luna, o de El Mayo Zambada, o del Chapo Guzmán, porque podría haber cambios en la cuestión de sus sentencias, justamente porque van a reclasificar, ya no narcotráfico, sino terrorismo. Que tiene mayor número de sentencias, vamos, los años son mucho más... Vamos, es un delito que se tipifica mucho peor. Entonces, sí, efectivamente, y muy seguramente veremos, como lo hemos visto ya en los últimos meses, mayores detenciones de narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos que en nuestro mismo país. Y esos narcotraficantes tendrán que pesarla dos veces, porque ya no los van a tratar como narcotraficantes, los van a tratar como terroristas. Por el simple hecho de traficar fentanilo, en automático se van a convertir en terroristas, de acuerdo a lo que quiere proponer Donald Trump. Y que ahí también viene otro tema importante, en el sentido de cómo va a estar ahora la negociación con el Mayo Zambada, con García Luna, hacia nuestro país. Y habrá algún tipo de presión por la información que puedan obtener. Yo quiero suponer que podría ser benéfico para nuestro país en materia de seguridad, que es lo que estamos apostando, el tema de la seguridad de nuestro país. Podría ser una visión de tratamiento diferente que tendría que ser positivo de una u otra forma para nuestro país. Sin embargo, bueno, no necesariamente tendría que ser así, porque jala y obliga justamente a México a actuar de otra manera, que no sé si la presidenta Claudia Sheinbaum lo tenía así en su radar. Pues no sabemos, me imagino que sí, seguramente Claudia Sheinbaum debió de haber tenido ese panorama, o debería ya de tenerlo en su panorama. Sí, debería de tenerlo hoy por la mañana. Claudia Sheinbaum se veía muy reservada en sus comentarios en cuanto a felicitar o no a Donald Trump. Pero ya hace ratito ya lo felicitó. Ya en la mañana estaba muy renuente, voy a esperar los resultados más concretos y más oficiales. Ya por la tarde, hace rato por la tarde, bueno, sí ya emitió su felicitación. Algunos otros presidentes de países, sobre todo centroamericanos, Brasil, Lula Silva, Argentina ya se habían adelantado esta felicitación. El mensaje de Argentina, bueno, poquito le faltaba para Milley ponerse de tapete para... Extender alfombra para darle la bienvenida cuando quisiera ir a... Sí, 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 la felicitación de Milley, el presidente de Argentina, era así como de me aviento como tapete para que pase usted, señor presidente de los Estados Unidos, prácticamente. Aquí le abrimos todo el país. El que también se aventó una letanía en su felicitación fue el presidente de Ucrania, Zelensky, también igual confiado en que va a ayudar a pacificar, a controlar la parte de esa situación con Ucrania, que según palabras del propio Zelensky, Donald Trump en una entrevista que tuvo con él, le prometió que lo iba a pacificar. No sé si sea porque se lleve bien con Vladimir Putin, le diga, cuate, bájale tres rayitos a tu invasión, ¿no? Sí, sí, no sé, pero yo espero que todas estas cosas generen temas positivos a otros países, porque como lo decíamos ya en los espacios de noticias, son temas que ocurren en Estados Unidos, pero que impactan al mundo definitivamente y que por supuesto estará impactando también en nuestro país y que otros de los temas en los que también podría estar impactando a México el triunfo de Donald Trump sería en la economía. Por supuesto. Otro tema que en breve también se habrá de estar analizando dentro del Tratado de Libre Comercio, en donde no quedaba tan bien posicionado México con su relación precisamente con países asiáticos, pero que podría jalarlo, no sé, estos temas también impactarán en México. Y que no solamente impactarán, que si no se cumple con lo que está diciendo Donald Trump y con los aranceles y con todo esto que ha amenazado Donald Trump, hay especialistas, estuve leyendo recientemente, hay especialistas que dicen que Donald Trump con la mano en la cintura puede decir, pues ¿sabes qué, México? Te cepillo del tratado y me quedo nada más comercialmente hablando con Canadá, a ti no te necesito. Que dicen los expertos que podría ser un arma de doble filo. Por un lado, sí está bien emanciparnos de los Estados Unidos, aunque no porque al final de cuentas hay una relación comercial muy estrecha, muy directa, pero por otro lado, abriría la posibilidad a nuestro país de buscar nuevos horizontes. Exactamente. En este caso, y el comercial número uno, pues tendría que ser China. Entonces, le estaría abriendo Estados Unidos la puerta a China para México, lo cual no le convendría tampoco a Estados Unidos. Exactamente. Porque trae pleito casado con China. Exactamente. Y no se diga Donald Trump. Que será uno de los puntos que habrá de tratarse cuando se sienten a discutir el tema del tratado de libre comercio. Esa relación de México con China no tiene en este momento muy bien posicionado a México con respecto a Estados Unidos. Y muy seguramente Donald Trump lo estará tratando, ¿eh? No lo va a dejar. Tendrá que hacer esa negociación Donald Trump de tal manera de, sí, a lo mejor sacar sus intereses, pero no permitir que México siga avanzando con ese trato con China. Exacto. Porque no le conviene que su país vecino, pues está empezando a invadir. Digo que ya está pasando en nuestro país, ¿verdad? Pero que llegue mucha más infraestructura, mucho más comercio asiático a su país vecino, ¿no? Y qué tanto beneficiaría entonces esa salida de México en ese tratado de libre comercio y haciéndose muy amigos, muy amigos de los chinos, pues a lo mejor no todos los sectores comerciales de nuestro país estén muy de acuerdo también con la apertura total de México a China. Así es. Digo, al día de hoy es un pleito. Al día de hoy hay muchos productos que llegan de China que están dándole al traste a muchas economías de nuestro país. Ahí está cuero calzado, artesanía, que impactan, por ejemplo, de manera muy directa a nuestro Estado, que tiene estos sectores perfectamente bien definidos. Pero también estarán otros, como la inteligencia artificial, como toda esta parte que abrirán la puerta. Entonces, digo, allá en Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, tendrá que sopesarlo. Y hablando justamente de economía americana, no solamente será el tratado de libre comercio, sino ya lo estamos viendo con el dólar. Ahora con las elecciones el dólar aumentó su valor, se depreció el peso, hasta hace una hora estaba en 20 pesos. No, se esperaba que fuera más. Estaba en 20 con 21. Pero así se había estado manteniendo. Estaba centavitos más, centavitos menos en los últimos tres semanas incluso. Yo esperaba efectivamente una variación mucho más marcada. No se dio tanto. Centavos más, centavos menos. ¿Y crees que así se mantenga? Yo creo que así se mantendrá. Háganle caso a América, porque lo mismo dijo con Kamala Harris. Ya debió haber ocurrido algo de esto y no ocurrió. Yo creo que habrá variación, pero no mucha. Oye, y otra cosa rápido antes de irnos a la pausa. Hablando de economía, también Donald Trump, dentro de sus discursos, habló acerca de los bitcoins. Y también ahí están buscando o están viendo cómo va a ser la relación de Estados Unidos con este tipo de criptomoneda. Porque al parecer, digo, los estadounidenses podrían empezarle a apostar a este tipo de economía. Obviamente, expertos dicen que es muy difícil que desplacen al dólar. Pero ya que Estados Unidos empiece a voltear a ver las criptomonedas, en específico Donald Trump, puede también ser una buena señal. Que de hecho, ayer que terminaron las elecciones y que se anunciaba a Donald Trump como ganador, la criptomoneda tuvo su cifra histórica. Más de 4 mil pesos el valor de la criptomoneda. Un valor nunca antes registrado para este tipo de monedas. Que México prácticamente está en pañales en un tema como este. A diferencia de Nicaragua, que ellos sí ya lo están utilizando como moneda. Sí, a México le impactará este tema porque está prácticamente en pañales con esta información. No todos entendemos incluso esta situación. Así es. Pero bueno, así lo que pasó el día de ayer en los Estados Unidos con las elecciones presidenciales. Kamala Harris pierde abruptamente contra Donald Trump. Y Donald Trump se irá nuevamente a la Casa Blanca. Será el mandatario número 47, que antes era la pausa. Hay que decirlo también, tiene pendiente una cuestión legal. Sería también el primer presidente de Estados Unidos que llega con situaciones legales. Con temas legales. Con temas legales. En su haber sería también el problema. Por lo menos tiene dos. Sí. Tiene dos cuestiones penales que tiene que resolver. Así es. Y ya veremos cómo lo manejan siendo el presidente. Exactamente. ¿Cómo va a meter el juez al presidente a la cárcel? No va a suceder muy seguramente. Créanme que esto no va a suceder. ¿Se la van a guardar cuatro años? No sé, pero no va a suceder. Sí sería también históricamente. Es el primer presidente que llega con una situación legal. ¿La habrá librado? Ya, ya. Acompáñanos a la primera pausa de esta noche. No le cambien. Todavía tenemos más temas. ¿Por qué dialogar aquí en Contrarreloj? Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Y bueno, seguimos platicando de los temas que han impactado en las últimas horas prácticamente a nuestro país. Y es momento de hablar también del martes. Este no es el supermártes. Este fue el martes negro para la justicia en nuestro país. Y es que también ayer se iba a votar para que se revisara esta propuesta que hizo uno de los magistrados. Para no cambiar totalmente, sino parcialmente hacer algunos ajustes a la reforma del Poder Judicial. Pero, ¿cuál fue el problema? Que para poder hacer estos cambios se tenía primero que votar si estaban o no de acuerdo en revisar cada uno de estos puntos. Y, perdónenme la expresión, pero dicen por ahí vulgarmente, ahí fue donde el marranito torció el rabo. La puerca torció el rabo porque no le dieron ni siquiera oportunidad a esta propuesta de revisar el que no todos los cargos dentro del Poder Judicial Federal se votaran por parte de la población. Que no todos estuvieran en manos del voto popular. Se buscaba que solo fueran, vamos, los de alta jerarquía, situación que entonces no ocurrió. Se echó para atrás, hubo quienes estaban en la oposición y terminaron siendo oficialistas. Lo que le dio, pues, mayormente el triunfo al oficialismo para que no se movieran ni un solo pelo de lo marcado, ni una sola coma de lo marcado. La reforma al Poder Judicial determinada desde el inicio y como ataron las manos desde el Senado semanas o días atrás, en donde tampoco se pueden impugnar las determinaciones, pues ya no hay vuelta para atrás. La reforma al Poder Judicial de la Federación se queda tal y como está con todas sus comas y puntos. Y, pues, la idea de que no fuera al voto popular todos los cargos, pues se desechó. Pero aquí la cuestión central, y mire, usted está viendo aquí a nuestra espalda de América y a mí, a este señor que está aquí atrás, este señor Alberto Pérez Dayán. Prácticamente él, pues ya lo pusieron como el Judas, lo pusieron como el traidor y disculpe usted la expresión. ¿Por qué sale a relucir este nombre de Alberto Pérez Dayán? Porque justamente para debatir estos cambios dentro de esta reforma, se empezó a discutir si se necesitaban seis u ocho votos. Así es. Oye, que se necesitan ocho, que se necesitan seis. Entonces, ahí ese fue el primer y único debate que se dio, si se necesitaban seis u ocho votos para poder hacer estos cambios. Sí, para tomar en cuenta la propuesta que había ya hecho el ministro Juan Luis González Alcántara. Él es el que había hecho esta propuesta de que no se votara todos los cargos, sino solo los altos, los altos mandos del Poder Judicial. Sin embargo, la primera discusión fue esta, de cuántos votos requiere para que sea o no sea. Y entonces, ahí fue cuando dijeron unos, el oficialismo dijo, son ocho. Sí. Y los otros dijeron, no, 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 a ver, es que de acuerdo a la ley, de acuerdo a esto, dice que son seis. Y entonces, a ver, entonces vamos a discutirlo y vamos, vamos a votar cuántos votos se necesitan. Y cada uno empezó a dar su exposición. Como dije desde el principio, seis. No, yo digo que ocho. Y así. Esa discusión que duró cuatro largas horas para llegar a la triste conclusión que este señor que está aquí atrás dijera que él era prácticamente el voto decisivo, él fue el que dijo ocho en lugar de decir seis. Como lo hacía, pues, el bloque opositor. Exactamente, que se creía que él era del bloque opositor y que diría seis votos. Y entonces, teniendo seis votos, entonces había una alta posibilidad de que se pudieran hacer esas reformas. Pero al decir este señor ocho votos, en automático se cayó todo. Porque entonces no se iba a alcanzar los votos necesarios para revisar esta reforma. Así es. Y ahí prácticamente, es más, como bien lo dijiste hace un momento, ni una coma le pudieron revisar. Así es. Y entonces, pues ya tal y como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de terminar su sexenio, como se votó en la Cámara de Diputados, como se votó en la Cámara de Senadores, así se quedó. Con todo y errores. Con todos los errores que tienen incluso, así se quedó precisamente la reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto pone en dos procesos electorales carísimos de París, en dos, en dos, el próximo año, la primera, en un par de años posteriores a esta, la segunda, que nos pondrán a elegir... Miles de millones de pesos. Más de 13 mil millones de pesos lo que estará generando de gasto este proceso. Imagínate eso. Y cuánto dinero, qué tanto podríamos hacer con esto, pero bueno. Sí, sí lo han dicho, ¿eh? Varios hospitales, varias carreteras, varias universidades que se podrían hacer con esos casi 14 mil millones de pesos. Y no se quiso mover ni una sola coma a esta situación. Entonces, esto pues vendrá a cambiar la historia de nuestro país, que siendo México del tamaño que es, con la cantidad poblacional que es, con el sistema democrático que tiene, sería el primer país con estos contextos que hace, a través del voto popular, la elección de sus jueces, sus ministros, sus magistrados. Sería el primero en esta situación. Que entonces, pues, vamos a ver cómo nos va. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Si usted o nosotros en ocasiones no salimos a votar ni por el presidente municipal. Claro. Pues, ¿cuándo usted va a ir a votar? Por aquellos que son cargos muy estatales, quizás, del Poder Judicial familiar o demás, hasta los muy especializados, que ni siquiera alcanzamos a entender las dimensiones. Y deja eso, América. El propio INE ha reconocido que este proceso no va a ser de un día como el que estamos acostumbrados. Van a ser varios días lo que la gente va a tener que ir a votar. Yo me pregunto si te van a dar chance en el trabajo de ir a votar tres días consecutivos, si la gente va a alcanzar a ir a votar, a querer votar tanto tiempo y tantas horas. Así es. Pues, ahí está el tema. Y esta persona que vemos en pantalla, que decíamos es quien hizo la diferencia en estas votaciones, él reconocía que, pues, las afectaciones a quienes hoy forman parte del Poder Judicial serían contundentes, que él mismo también se vería impactado y se vería afectado, pero es parte del desarrollo y crecimiento de nuestro país. Bueno, pues, así lo declaraba él en sus intervenciones. Hoy, entonces, pues, dan la historia de nuestro país, algo que, entonces, será complicado de vivir, cómo se avecina, cómo se vislumbra, cómo será el proceso electoral y que, hay que decirlo, todavía están en el estilo de la foca. A mí lo que me parece sorprendente, mi querido Pepe, mi querido Víctor... Salud, no, Pepe, lo extraña, lo extraña. Dormido le tronó el oído. Mi querido Víctor, lo que me parece sorprendente es que ya se votó, ¿cómo será este proceso? ¿Qué será por elección, voto popular y demás? Y todavía ni siquiera se ha determinado la cantidad económica que se tendrá que pagar para este proceso. El INE ya dijo cuánto necesita. Él echó así como que el cálculo a buen cubero. Están estos 13 mil millones de pesos, pero ya la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no, si con la mitad de ese recurso se puede hacer. O sea, todavía están en la negociación de cuánto se necesita para hacer un proceso de esta magnitud. Pero ya está votado de que tendrá que ser así. O sea, ya no hay vuelta para atrás. Es más, si ahorita el gobierno federal dijera, tienes razón, es mucha lana, mejor no. Pues es que ya no puedes echar para atrás lo que ya se aprobó. O sea, ellos mismos han puesto incluso el pro y el contra. Ya no puedes echarte para atrás. O sea, ya se tiene que hacer una elección popular y aún tendrán que sentarse a discutir cuánto dinero va a destinar el gobierno federal a través del Instituto Electoral para llevar a cabo este proceso. Y todo por culpa de este señor, de este señor que se llama Alberto Pérez Dayán, que fue... No quisiéramos haberse lo presentado en esta noche para que no tuviera pesadillas, pero creo que no hubiera sido mala idea que se analizara ese negocio. Claro, no, a ver, para eso se dio esa propuesta, para que se analizara y se debatiera. Todo creo que es perfectible, Amé. Creo que todo puede ser perfectible. Y me parecía que esta propuesta del magistrado Carranca me parecía muy aterrizada. A ver, decía, me parece bien esta reforma, pero hay algunos detalles que habría que corregir. Es decir, la propuesta de este magistrado no era quitar la reforma, era adaptar, corregir lo que desde el punto de vista jurídico era o se debía de corregir, pero, bueno, los magistrados no lo quisieron hacer de esa manera. Y entonces hoy, pues, la historia de nuestro país se marca precisamente en lo que será la reforma. ¿Y por qué nos tiene que importar a todos? Porque uno puede decir, bueno, yo... ¿Y a mí qué? Yo ni siquiera he demandado a nadie, a mí nadie me demanda, yo soy una... ¿Qué es? Un venadito que va por la serranía, yo ni siquiera hago nada. O sea, pues sí, resulta que pone en entredicho la propia democracia de nuestro país, pone las sienes en el tema y eso nos tiene que preocupar a todos. Claro, porque lo que se quería discutir era la forma en cómo se iban a elegir a los magistrados, es decir, a estos señores, a los que tendrían que revisar y estar cuidando y aplicando la ley como está escrita. Así es. Y el día de mañana, pues, ¿quién sabe quién vaya a estar ahí? ¿Quién sabe cómo la vayan a cuidar? Y es que creo que lo hemos dicho siempre en este espacio y en los espacios de noticias, creo que sí era importante hacer una reforma al Poder Judicial de la Federación. Se hablaba de mucha corrupción al interior de este poder. Ciertamente, creo que esto nadie lo ha negado, creo que todo mundo hemos reconocido que hace falta una reforma, pero no en la elección de quienes están en la cabeza, sino una reforma integral a lo que es el sistema de Poder Judicial. Creo que eso es indiscutible, tendría que darse. Hoy, entonces, la discusión se centraba en cómo sería la elección, incluyendo a los ciudadanos que no todos tenemos, pues, esta ni capacidad ni oportunidad para elegir puestos tan especializados. Tan especializados y también que defiendan la ley. Porque esa es la otra. Con la supremacía constitucional, ahora ya no se van a poder cambiar las leyes. Entonces, ya los, es más, estos señores, perdónme la expresión, van a estar de adorno. Oye, ¿sabes qué? Es que esta ley, no, pues ya está la supremacía, no te puedo dar un... No puedo hacer esto, pues así dice la ley, ni modo, mi hijo, así va a tener que hacerlo. Es preocupante y esperemos que este proceso, pues, efectivamente funcione. Hay que, ahora hay que, ahora hay que resignarnos, América, es triste la palabra, hay que resignarnos y confiar que el proceso, quienes queden, realmente sean personas capacitadas y que, pues, velen por la ley, ¿no? Así es, pues, pues, ese es el tema, ese es el tema de lo que se vivió este año, este mes, este arranque de administración, cierre de sección y arranque del mes. Así es. Oye, América, ¿qué te parece? Hacemos una última pausa para que regresemos y hablemos del último tema que tenemos preparados esta noche sobre lo que ha ocurrido aquí en el estado de Guanajuato. Un anuncio importante que dio en la semana la gobernadora Lidia Denise García Muñoz Ledo. Iniciamos la semana así, de esa forma, con ese anuncio. Pero lo platicamos regresando de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Y mire, ya estamos entrando a la recta final del programa de hoy, pero no nos podíamos ir sin hablar de temas estatales, de lo que ha pasado en los últimos días en Guanajuato. Y el tema, el tema con el que arrancamos la semana fue con la presentación de este programa de seguridad Confía, ¿o no, América? Así es. Era, creo que, de los anuncios más esperados de la población hacia el gobierno del estado. Porque, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el tema de la seguridad no es un tema, es el tema en el estado de Guanajuato, en los municipios del estado de Guanajuato. En la mayoría, me queda claro, digo, el punto número uno es la regionalización. Me queda claro que en cada municipio o cada región tendrá su propio nivel de inseguridad o sus propios delitos a atender. Por eso es el punto número uno. Pero era el tema que se tenía que atender y creo que ya se estaba esperando que se diera a conocer el plan de seguridad que se ha denominado así. Confía. Que es el acrónimo de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticril. Fíjate que, de hecho, ya se le estaba haciendo tarde a Yulma Rocha, quien fuera candidata... Para criticar. Para criticarlo. Yulma Rocha, la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Guanajuato, que tan solo unas horas antes, porque ya se le iba a ir el tren para sacar su video, ya sabes, ese video de caminando por todos lados, como lo hizo en campaña política, exigiendo a la gobernadora Livia Denís García Muñozledo a la presentación de su plan de seguridad. Bueno, pues ella sacó su video y a las horas, como ya estaba en agenda, la gobernadora Livia Denís García Muñozledo, acompañado, por supuesto, del secretario de Seguridad y Paz en el estado, pues anunciaron lo que sería este plan de seguridad que incluye, perdón, 10 puntos, decía yo el primero. El primero era la regionalización. La regionalización, obedeciendo a que efectivamente cada municipio del estado de Guanajuato pues tiene una problemática específica en materia de inseguridad. Vamos, lo que en Celaya es el narcomenudeo, quizás las extorsiones, pues no se dan en el mismo nivel, al menos en Matarjea, por ejemplo. Entonces, cada zona del estado de Guanajuato tiene sus propias particularidades. Características. El segundo punto es el centro estatal de inteligencia. Algo así como la versión CISEN que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, ahora se llama diferente a nivel federal. Bueno, ahora Guanajuato va a tener también su centro de inteligencia que se supone, pues bueno, como su nombre lo dice, va a tratar de prevenir el delito, va a tratar de ver las rutas, va a tratar de anticiparse y poder capturar a los criminales. Algo así como en Celaya es la inteligencia artificial que dejó la anterior administración de Juan... Jesús, Jesús Rivera. Jesús Rivera Peralta. Y el punto número tres tiene que ver mucho con el punto número dos. El punto número tres es la creación de una subsecretaría de inteligencia operacional que también tiene que ver con la inteligencia que se va a detectar en el centro y que se va a aterrizar en las calles. Así es. El cuarto punto es la comisaría de atención a la violencia de género. Algo que había sido también muy necesario que muchos colectivos habían levantado la mano en la cuestión de atender el problema de la violencia de género, que de hecho Guanajuato está teniendo una alerta de género, que así recibió el Estado, Olivia Deniz, con una alerta de género. Bueno, ahora ya se pone sobre la mesa y formará parte de este programa de Confía. Sí, ya es algo que se venía trabajando precisamente en este tema a raíz de la aceptación de esta alerta de género que se daba el gobierno federal. Bueno, Guanajuato, atendiendo precisamente esta dinámica de trabajo que ya venía realizando, lo hace a través de esta área. Y que llama la atención América que es una comisaría, es decir, va a depender dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero no como lo está manejando, o en su momento lo quiso manejar también, o lo maneja la Fiscalía. Es decir, como que ellos van a ser más preventivos y la Fiscalía más de resolver el problema. Sí, que esa es la función finalmente de la Fiscalía. Viene el punto número 5, que es un escuadrón anti-extorsión, uno de los delitos que por más que nos digan, no, se están bajando los índices, no, son los mismos de siempre, lo que pasa es que hoy sí los están denunciando, y antes no, lo cierto es que no es cierto. La verdad es que sí, siguen registrándose y va en incremento el tema del delito de extorsión y que en municipios como es el caso de los ubicados en el corredor industrial donde hay más sector empresarial, es una problemática muy recurrente y que no solo se da en grandes empresas, sino también en micros y pequeñas empresas. Y aquí cabe hacer una aclaración o una anotación, mejor dicho, subrayar algo. Quien va a estar al frente de esta área del escuadrón anti-extorsión es Ángel Castillo Bárcena. ¿Quién es este señor? Bueno, en su momento fue secretario de Seguridad Pública de Salvatierra. Así es, así es. O sea, primer elemento rescatado, llamémosle de alguna manera, o que se va de una Secretaría de Seguridad Pública a un área dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De algo municipal a algo estatal. Que no es el único. Que no es el único, por eso ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. No es el único. Déjame decirle que en el punto número 6 está el programa Fénix para la Prevención, que busca reducir precisamente estas conductas antisociales y prevenir el delito. Lo cierto es que mucho del trabajo que viene en este proyecto de Confía tiene que ver con la prevención del delito. Así es. Y que le ponen este nombre de Fénix, haciendo alusión al ave Fénix, que resurge de entre las cenizas. Que revive, ¿verdad? Y bueno, en este caso, ayudar a los jóvenes a prevenir las adicciones, a prevenir este contacto con el crimen organizado y bueno, estarán haciendo esta estrategia del programa Fénix. Y en el séptimo punto está el fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos. Y es aquí donde viene... El segundo resucitado. El segundo resucitado. El comisario de esta Policía Estatal de Caminos es el recién exsecretario de Seguridad Ciudadana, perdón, de aquí de Celaya, Jesús Rivera Peralta. Él se va como encargado, como titular, como comisario de esta área encargada de cuidar y proteger los caminos estatales. Que llama mucho la atención porque, bueno, por parte del gobierno municipal actual de Juan Miguel Ramírez Sánchez ha sido muy señalado de cuestiones no muy positivas como dejó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que de repente lo ven como una figura ahora estatal, pues vendrá a dar así como que dio ahí un... Pues era bueno o era malo, pues. O sea, ¿hace bien su trabajo o no hace bien su trabajo? Y entonces queda así como en la polémica de vamos a ver entonces cómo termina trabajando en el tema de los caminos. Que es al final del día el objetivo es la revisión de los 2.855 kilómetros de carreteras estatales que tiene en Guanajuato. Y yo lo decía en su momento cuando presentábamos en la tercera emisión este dato de Jesús Rivera. Yo decía que, bueno, no le falló a este Mauro González el colocar a Jesús Rivera en este punto. Independientemente de lo que se dice o no se dice aquí en el municipio de Celaya, hay que recordar que Jesús Rivera Peralta tiene su formación dentro de la Policía Federal. Y él estuvo o él empezó o estuvo muchos años trabajando en el área de caminos, en la Policía Federal de Caminos. Y la experiencia en el tema, sí. Luego cambia a la Guardia Nacional, se va a la Guardia Nacional. Recordemos que él estaba clasificado como uno de los cinco mejores policías de la Guardia Nacional y con esa experiencia en la parte de protección de caminos. Entonces, creo que no me parece errado el que Mauro le haya, junto con la gobernadora, hayan designado a este Jesús Rivera como el encargado, como el comisario de esta parte de los caminos. Al final de cuentas, pues tiene la experiencia, tiene la expertise de esta parte, ¿no? Así es, y seguramente vamos a ver temas importantes ahí. No sé si resultados, pero sí temas importantes. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, del trabajo que se realice en este sentido. Y que también va de la mano con el punto número ocho, que es el blindaje de las fronteras. Evidentemente, a través de las vías de comunicación, como son las carreteras, el blindaje de las fronteras del Estado de Guanajuato con el resto de los estados colindantes para evitar lo que hace unos años atrás se le llamaba el efecto cucaracha, que para muchos titulares en su momento de la Fiscalía del Estado o de la Seguridad, este fenómeno cucaracha no existía. Pero, pues, es como cuando prendes la luz en un lado y las cucarachas salen corriendo a esconderse en otros lados, pues así, más o menos, por eso se le llamaba el efecto cucaracha. O al revés, ¿no? Que en otros estados de la República prenden la luz y entonces las cucarachas se vienen para acá. Entonces, en este caso es tratar de blindar las fronteras del Estado de Guanajuato para que no se brinquen ni se salgan las cucarachas. Y que se puedan agarrar aquí y no se nos escapen. Al menos esa es la intención. El punto número nueve habla de un tema que también se ha estado trabajando desde la pasada administración y que esta administración de Lidia Denise García Muñoz Ledo no se ha dejado. Es precisamente la búsqueda de personas, esta unidad especializada de búsqueda de personas, que es una continuidad de algo que ya también se venía haciendo. Ya había una comisión que atendía este tema. Pero digamos que ahora ya tiene más formalidad. Tiene una figura mucho más formal, mucho más, llamémosle, estable, que en teoría tendría que estar mucho más comprometida porque ya va a ser parte de una unidad especial dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y bueno, pues tendrá que dar resultados. Al estar ya como una unidad, pues tendrá que tener números, tendrá que dar resultados como tal. Y que tendrá que sumar a todas las instancias que de una u otra forma tienen que ver con el tema de la búsqueda. Y que ya desde el Congreso del Estado, por ejemplo, en las últimas horas, se ha convocado también hasta los municipios, por ejemplo, a que creen esta unidad de atención a los familiares que están en búsqueda de personas desaparecidas para que tengan toda la visibilidad de los espacios y que tengan perfectamente bien anunciados que aquí, aquí te ayudamos desde el municipio para la búsqueda de tu familia. Así es. Y finalmente, el último punto es la unidad de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Otro tema también que ha sido sensible, lamentablemente hay colegas que han sido agredidos, colegas que han sido asesinados y que, bueno, o personas que defienden los derechos humanos que también han sido amenazados, han sido desaparecidos, incluso algunos. Y bueno, ahora nuevamente esta unidad que sea visible, que sea confiable, que sea medible para que dé los resultados esperados. Así es. Entonces son los 10 puntos que se incluyen en este plan de seguridad por parte del gobierno o del estado y del cual esperamos pues resultados pronto. Y esperemos que así sea, decimos que si le va bien al gobierno nos va bien a nosotros. Claro. Ojalá que esta estrategia de confía, pues como su nombre lo dice, nos genere esa confianza hacia los ciudadanos, que nos genere esa empatía y que podamos ver los resultados en corto plazo. Que es un tema de percepción ciudadana, que es lo que no se ha logrado ni desde lo municipal, ni lo estatal, ni lo federal. No se ha logrado generar precisamente pues esta percepción ciudadana de seguridad en la población. No ha ocurrido. Bueno, pero ya llegó el momento mi querida América de irnos a descansar. Pepe Baez y Miguel Puerto la sella ya se quedaron en el quinto sueño. Ya se quedaron bien dormidos. No hay manera. Pero bueno, América, gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, de verdad. Que pase usted una muy, muy bonita. Gracias a usted también por haberse desvelado con nosotros. Esto fue Contrarreloj. Nos vemos la próxima. semana. Contrarreloj. 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 Gracias.